¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saldanza, francescavanzas! Os acabáis de ganar una melbora de especialización. He detectado un francotirador enemigo justo al sur de tu posición. Estoy viendo un soldado antitanque enemigo al sur de tu ubicación. ¡Escuchad! El objetivo alfa está neutralizado. Parece haber un helicóptero a hostel justo al norte de donde estás. El objetivo alfa ya es nuestro. Este es el objetivo que quiero que defendáis. ¡Eh! ¿Me puedes llamar? Al norte de tu posición actual hay un helicóptero enemigo. ¡Atención! ¡Visiles alzados! ¡Atención! ¡Visiles alzados! ¡Visiles alzados! ¡No! ¡Visiles!